¡Suscríbete al canal! 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 desde la mitad de cancha, un zapatazo, inatajable en la 2011, muy bien Juliano, que golazo, mira vos, allá a mitad de cancha, inatajable, inatajable, pero ya vamos pasando para el número 9, con Matías Charadia, 2008 de Fátima, empieza la jugada allá por la lateral, primer, vete en el centro, el arquero siempre en la mitad, el rebote, vuelve Matías y ve un zapatazo de primero, un derechazo, inatajable, otro golazo acá, en esta jugada número 34, y para finalizar, para finalizar, alguien que siempre está acá con nosotros, que ya ganó, pero este año es medio complicado, ya mandó muchos goles, y es un especialista en las pelotas paradas, mira vos Santiago, Santiago Grosso, 2009, desde allá atrás, la pelota pica, pica entre el arquero y el defensor, me parece, o abajo las piernas la quiero, pero un golazo, muy bien Santiago, para cerrar, bueno, esas fueron las jugadas de esta semana, Facebook lo mismo, botón, si no hay botón, no montes, dale, dale tu me gusta, compartí el video, y si vos estás mirando ahora en YouTube, que sé que estás mirando en YouTube, ahí, en los comentarios, hashtag el número del video, dale, y tu voto ya será contabilizado, y estará muy bueno, sí, y cómo seguimos, seguimos, porque yo sé que vos querés participar acá con nosotros, y si querés participar, qué tenés que hacer, qué tenés que hacer, Omar, sí, eso, eso, muy bien, ahí abajo, hashtag, no, oye, estamos a full, estamos a full, no, ahí abajo, el email, webmaster.com.ar, dale, o entonces por el numerito de WhatsApp, que aparece en pantalla, me mandaste un video, David Omar, bueno, seleccionar, y según lo que yo seleccione, yo voy a ver, y vos vas a participar acá con nosotros, dale, igual, todos los videos enviados, participan, y si vos mandame tu video hoy, y por ahí no sale el próximo episodio, va a salir el otro, si no va a salir el otro, pero quedate tranquilo, no tenés que mandar 5 o 6 videos, porque efectivamente va uno, y después, que ya pasó uno, puedes mandar otro, y así, bueno, y todo el ciclo. No quiero extenderme más, pero bueno, les deseo un beso enorme, una buena semana, los veo el miércoles, ¡Chao!